cuando de artistas odiados se habla estoy seguro que hay unos cuantos nombres que te vienen a la mente es increíble que alrededor de tanto odio estos artistas pudieran construir una carrera pero también es bien cierto que hasta los antagonistas los villanos tienen sus fanáticos porque siempre va a haber alguien que se identificará con las adversidades que llevó esa persona a ser el malo de la película aunque si de adversidades se habla el caso de kevin roldán te puede dejar buscando causas que no vas a encontrar más allá de ser de los primeros artistas de colombia en pegar en grande en el reggaetón de lo que se conoce es que kevin viene de una familia que en un momento dado estuvo acomodada luego tuvo problemas económicos pero que confiaron mucho en su talento y lo apoyaron desde el principio probablemente la adversidad más grande que tuvo que enfrentar o el quizás que no se creyera que un artista colombiano podía cantar reggaetón aún así después de lograrlo en la música pegar en latinoamérica kevin ha cosechado una gran fama de ser una persona conflictiva violenta y hasta altanera dirían muchos esto causando que pierda colaboraciones con artistas como alejandro sanz dari yankee y muchos otros que se han negado a colaborar con él por todas las controversias que le rodean en su vida a principios de su carrera en el 2009 muchos criticaban el hecho de que su estilo de cantar se parecía demasiado al de arcángel caer reinfirió en un momento dado que ese flow no le pertenecía a arca pero pero tener el flow parecido al cángel te ha ayudado o te ha afectado tú crees que te ha afectado no sea mi fanático no me entiendes o sea si tú te pones a escuchar mi música bien no es que sea el flow parecido si me entiendes igual que la verdad de los mejores artistas de las mejores voces que ha dado el género de arcángel me entiendes si me comparan con él no me están comparando con un con uno suave me entiendes me están comparando con uno de los duros lo que pasa es que o sea es la influencia si me entiendes o sea no es o sea la gente no ha comparado mucho ha hablado mucho porque suena suena claro pero pero es que o sea pero es que no quiere decir que como que como que arcángel pero no solamente ellos hay muchos artistas que que a mí me que a mí me han inspirado y que por lo menos yo 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 a veces tiro ráfaga yo también rapeo rápido y yo escuchaba nikki escuchaba yankee escuchaba baby rastiglingo a pesar de que a mediados de los 2000 existían grupos de reggaetoneros como golpea golpe y raycon que sonaban en colombia y países aledaños como reggaetoneros no fue hasta que jay balvin en el 2012 pegó la canción yo te lo dije que se empezó a visualizar a los colombianos como artistas internacionales ese mismo año kevin roldán de cali cumplía tres años de carrera en la música pero llegaría a grabar con nikki jam y hasta con el mismo arcángel esto para la canción me matas en el 2014 y quien tiempo después en el 2017 le reclamó por copiarle su estilo de cantar preguntándole en sus redes sociales a sus fanáticos las maravillas de manera sarcástica cuando fue que grabó un verso que se escuchaba con la voz de roldán aunque algunos se les olvide hubo un tiempo donde aún no se concebía la idea de que existiera un reggaetonero de otro país que no fuera de puerto rico esto ha cambiado drásticamente desde hace un tiempo pero específicamente desde que entraron los colombianos al juego los reggaetoneros colombianos en su mayoría son bien aceptados se definen por su humildad en las cámaras pocos escándalos y por reconocer que no son creadores del reggaeton pero han venido a hacer grandes aportes en el 2016 jay balvin a través de su snapchat expresó descontento en que roldán sólo se empeñara en mostrar sus lujos como carros y mansiones y esto tuvo una respuesta automática de kr aunque el vídeo de jay balvin realmente no tuviera ni dijera ningún tipo de nombre que solamente la misma casa y dos carros deberían como mostrar más calidad de persona que lo que tienen porque yo tengo 23 tú tienes 30 y ahora no mierda otra cosa papi no te he mostrado mi casa tú llegas al lado mío cuando tú sabes que tú eres vecino mío no tú llegas al lado mío cuando quieras ven ven y te la muestro los dos carros y la casa y la misma casa que tú dices a pesar de sus grandes colaboraciones muchos de los aportes de kevin roldán son mediáticos como tener indiferencias con muchas personalidades siendo la más notoria el futbolista cristiano ronaldo quien en el 2015 había invitado a kr a cantar a su fiesta de cumpleaños privada donde se suponía que ningún invitado tenía permiso para publicar imágenes del evento kevin roldán y su equipo lo vieron como una oportunidad para que los fanáticos vieran que una leyenda del fútbol como ronaldo había contratado a kevin para su fiesta de cumpleaños número 30 se filtraron fotos y un vídeo de ambos cantando y bailando en la fiesta lo que no imaginaba kevin y su equipo era que esto se iba a convertir en una de las controversias más grandes del fútbol en ese año la fiesta coincidía con una derrota asquerosa de su equipo real madrid 4 a 0 en contra del equipo atlético ese 7 de febrero del 2015 el mismo día de la fiesta de ronaldo los fanáticos y los medios tomaron de mala manera que ronaldo estuviese fiestando la misma noche que acababa de perder de tan mala manera contra los atléticos ronaldo gastó más de 400 mil euros en la famosa fiesta y los medios no desaprovecharon cualquier oportunidad en sacar de contexto cualquier gesto suyo en las grabaciones del juego horas antes no salió con buen cuerpo del calderón pero cristiano estaba pendiente de la hora porque tenía su fiesta de cumpleaños 150 invitados sus compañeros de equipo y muchos más la situación empeoró cuando gerald pique se la dio de gracioso y mientras celebraba la victoria de su equipo barcelona agradeció a kevin roldán porque gracias a él empezó la supuesta maldición que hizo que ronaldo y su equipo real madrid quienes eran los favoritos a ganar pero perdieran ese año gracias al staff técnico y a kevin roldán contigo empezó todo en la celebración del barça girártico y cuando dijo con que no hablo sabes por qué que no hablo más veces sabes por qué tú eres inteligente seguro eres para tener este trabajo tienes que ser inteligente porque no hablo más veces porque las preguntas no son buenas que esto tiene que ver con el partido al final puede que la relación de roldán y ronaldo se haya afectado incluso se rumoró una demanda que nunca sucedió pero mala o no fue una estrategia que le trajo muchísima publicidad y que causó que muchos descubrieran akr gracias a esta controversia al punto que aún en muchos sitios lo presentan como el artista de la controversia de ronaldo el 2015 fue problemático para kevin ya que mientras visitaba el país de chile una modelo lo acusó de golpearla luego que mientras ella se encontraba en la habitación de su hotel entre la conversación ella lo comparó con justin bieber cosa que no le agradó akr me pegó en las piernas chicos me pegó me pegó acá tengo un moretón no me pegó sentado le hizo una operación y me pegó una patada papá me pegó pero lo hizo yo no estoy mintiendo lo hizo el lugar se enojó porque lo comparezco ya a stein bieber por eso se enojó cabe destacar que la modelo que acusó a kevin estaba participando en un reality show donde dependía de votos y se cree que ésta llevó la situación hasta las últimas consecuencias para tratar de apelar a la lástima del público la mujer no tuvo heridas ni ningún tipo de marcas ella misma dijo que kevin la golpeó en las piernas pero dijo que se daría a respetar y roldán fue arrestado por unas horas pero luego fue liberado ya que supuestamente eran solo lesiones leves y la modelo no se presentó a la vista del tribunal otros dicen que no se presentó a la vista por miedo a las amenazas de los fanáticos de kevin pero roldán después que lo liberaron escribió feliz noche gracias a dios estoy bien y con la conciencia tranquila la justicia de dios es divina ya este día pasó hay personas que buscan ganar fama manchando el nombre de los demás pero gracias a dios la verdad manda los amo mi gente el caso es que este tipo de acusaciones se repiten en la vida de kr en 2019 una empresaria chilena llamada natalia casas cordero confesó en una entrevista televisiva que durante el mismo 2015 mientras trabajaba con roldán éste la acosó mientras se bañaba en su habitación de hotel la empresaria comentó que éste la encerró en su habitación de hotel por varias horas para que no saliera en la cocina en el baño había cocina porque era una para hotel y su habitación tenía cocina yo en un momento tomé la determinación que yo lo único que quería era que este tipo se fuera porque yo tenía un miedo terrible que él se me apareciera en cualquier momento en mi cuarto y veía que también entraba muchas niñitas menores y también eso me da como muy mala espina y los papás le permitían todo en una ocasión estaba duchando y él apareció ahí no sé cómo se consiguió la la llave del cuarto y entró y claro yo tuve que salir en toalla y decirle que bien por favor ándate pero era como que él siempre como que para él era algo normal para él y su papá porque su papá tenía el mismo comportamiento pero siempre ligado con el tema de del trago en la misma entrevista dijo que mi roldán es una persona falsa yo viví con él en chile y sé que su ropa y joyas son falsas él vive de aparentar de lo que no tiene mil veces escuché de parte de kevin roldán que que hablaba de la homosexualidad de jay balvin hablaba de la de cómo era maluma él siempre haciendo gochinche y comentando de maluma y de jay balvin y siempre tirando para abajo a los otros artistas colombianos en el 2018 el medio de noticias rsn reportó que kr estaba siendo acusado de acoso sexual contra dos mujeres menores de 14 y 16 años de edad el medio dijo según declaró una de las menores ella se comunicó con roldán a través de instagram para que le regalara boletas para su concierto el reggaetonero le habría respondido citándola en el hotel enjoy donde se hospedaba para entregarle las boletas según fd nombre con el que identificaron a la menor en la televisión del país llegaron al hotel y el artista pidió que las hicieran seguir a su habitación y citándola ella dijo el manager me subió y yo le dije que iba con mi hermana subimos y nos llevaron hasta la habitación de kevin roldán estaban él y su manager que nos pidió que nos diéramos una vuelta nos dimos la vuelta y él hizo un gesto como depravado agregó la menor las dos menores aseguraron que el manager del artista les preguntó si querían estar con kevin íntimamente ellas respondieron negativamente y citándola dijo le dije yo vine aquí por unas fotos solamente y por mi entrada y alegadamente este dijo tú no vas a tener entradas ni fotos si no te acuestas con kevin roldán supuestamente ante la insistencia del manager las dos menores se excusaron para ir al baño y decidieron abandonar el hotel sólo sacarse una foto y el hecho de que le ofrecieran entradas a cambio de estos testimonios dan cuenta de las denuncias de acoso sexual hechas por dos menores de edad y sus familias en chile cuando en mayo del año pasado kevin roldán llegó a ese país para presentarse en concierto y con pruebas como ésta las adolescentes delataron al artista ya cómo va la cosa la haces con kevin sacan sacan los screen los screenshots de las niñas sacan los screenshots de las niñas que dicen wow ahora nos vamos a hacer famosas wow ahora vamos para hollywood wow metimos a los ya que en roldán mi jefe de prensa coge eso y lo difunde pero nadie le presta atención roldán dijo que se trataba de una mentira y que no tiene la necesidad ni el tiempo de estar pidiéndose por boletos o taquillas para un concierto tampoco hubo una acusación formal con las autoridades pero pareciera como si en chile no quieren mucho a kevin el detalle es que en el 2019 vuelve a ocurrir un suceso parecido al de la mujer del hotel en chile pero esta vez con su ex pareja en colombia quien lo acusó de tenerla secuestrada con vigilancia en su casa y de agredirla y físicamente a pesar de que fue arrestado como en la mayoría de los casos las acusaciones no permanecieron y sus abogados lograron que lo liberaran con una orden de protección a favor de su ex donde no se le podía acercar la fiscalía lo llamó audiencia de imputación por secuestro violencia intrafamiliar y acceso carnal con persona incapaz de resistir su víctima en este caso es su expareja una estudiante de administración de empresas que para estar con él había tenido que retirarse de la universidad cerrar sus redes sociales e incluso recibir insinuaciones de aborto según testimonios del proceso en la denuncia se apunta que las agresiones continuas y el encierro bajo vigilancia habrían ocurrido entre julio y septiembre de 2018 fecha en la que ella lo había abandonado la mujer es lo que me más más me gusta no creo que deje ese viciosito kevin roldán al parecer no es solamente vicioso con las mujeres sino con el dinero porque ryan castro una de las revelaciones del reggaetón en colombia y que estaba firmado a su sello lo demandó y ganó la demanda porque kr y su gente le estaban robando regalías de su música entonces cuando me metí en el negocio con el con el pana teníamos muchas expectativas de que van a suceder muchas cosas y no sucedieron como las pensamos entonces ya la relación se empezó como a cortar no me invertían a las canciones como se debía entienden no se hacían las cosas de el debido proceso pues con el artista y yo empecé a buscar mi forma de salir yo lo que hice fue que con la plata que me correspondía a mí el poquito de plata que me correspondía a mi por ciento yo trabajaba y le pagaba a mi equipo y poco a poco iba haciendo como mi equipo interno y gracias a dios pudimos salir adelante y como yo hablo con mi equipo nosotros nunca hemos dicho mentira nosotros somos gente seria yo soy un varón yo no tengo por qué quitarle la plata a nadie ni lo que cada uno se gana pero ya llegó un tiempo en que el pana me estaba robando y me estaba quitando cosas que me pertenecían entonces y fuimos a lo legal y ganamos gracias a dios y eso justicia porque nunca dijimos mentiras ok mientras ryan castro quien ha tenido una fructífera carrera en colombia estaba en el sello king records de roldan tuvo problemas con otros artistas por los mandatos que exigía el jefe como por ejemplo con bless otro artista de colombia aquí en kr en el 2021 bajo del remix de la canción con lejanía siendo la original una canción de bless y ryan les supuestamente quería montar artistas internacionales como marc towers y jay willer para que la canción saliera de colombia y de los países aledaños pero kevin roldan viendo la oportunidad de la canción aprovechó para montar a maki del dúo yagi maki quien era su amigo y a todos los artistas de su compañía nosotros les dimos el master a ustedes desde el principio porque no nos dejan trabajar el remix a nosotros y todo el mundo ganamos que chimba montará jay willer a mike towers le dice a velas hablen con ellos y si se logra yo ahí mismo alzo el teléfono y llamo en ese momento sin tener nada malo contra maki ni lo respeto lo respeto y me soy yo los temas de él y cuando era más pelado bailaba todo el día la música de él velas le dice hey no queremos a maki en el remix por esto y esto y esto nos gustaría sumar a otras personas y la persona contesta la persona contesta papi cómo así que sumar más gente si nosotros tenemos la lana nosotros tenemos los chavos a quien hay que llamar con quien hay que hablar es que nosotros tenemos la plata para hacer remis nosotros tenemos el taco para organizar todo mejor dicho o si usted no es el jefe póngame al jefe que es que yo tengo la plata yo tengo las cosas yo tengo la lana yo tengo las pues una persona que literal en 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 esto no sé no se sabía no se sabía si está hablando de pistolas o si está hablando de la calle o si de verdad está hablando de negocios las velas tenía le dijo está bien pero no vamos en el remix si va estas personas y va esta persona porque es que vas a sumar a todo tú a toda tu empresa o sea firmase uno y ya tenés sumado a ryan y te vas a sumar vos pero para que sumar a otros que son tres y no trabajaron el tema del principio no le invirtieron un peso pero ya cuando se querían sumar los tres a nosotros no nos gustó algo parecido sucedió con el artista también colombiano maxioli quien tenía a ryan castro y a bless para la canción parcera pero en esta ocasión el patrón dijo que no quería que su artista sacara música con artistas locales solo internacionales pero se cree nuevamente que es para que su artista ryan castro no colaborará con bless yo recibo una llamada del manager de ryan el manager de ryan me dice que ryan estaba para un momento para lanzar música con artistas locales y yo como que como así si acabo de ver un lanzamiento local y le decía no entiendo o sea no entiendo porque explícame o sea explícame por qué si yo me conoces de toda la vida y él está firmado con ya sabemos quién que no lo va a nombrar porque si le encanta es la polémica para seguir vivo es la real con kevin él era pana mío ese manera pana mío y yo antes esperando que él fuera consciente de lo fino que yo fui con él en vez tomó la decisión incorrecta como que a mí o sea mi opinión le mandó a decir que no ryan no puede ir en una canción y yo como que o sea como que ryan si estaba puesto pero después su equipo de trabajo dijo no es con este man y con este man exacto el problema no era ryan porque ryan es mi hermano ryan es mi amigo y yo sé que él se montó de corazón y rompió si no hubiera no si no se hubiera montado de esa manera a romper tanto el tema el tema que es muy duro y de verdad le deseo lo mejor a él y a su equipo y también al pana que ya estamos hablando que de buena no entiendo porque dice porque hace esas cosas y me entiendes como que no hay sentido me decían que es que la junta directiva tomó la decisión y yo como que la junta directiva saben y yo esto no es mi primer canción que lanzo si me entiendes como que en el 2020 mientras estábamos en medio de una pandemia y no sabíamos que iba a pasar con el mundo fuimos testigos de otro lío de kevin roldán quien no descansaba ni por el kobe aunque esta vez el problema lo instigó lenny tabares luego que jayquiles publicar una foto con roldan diciéndole que iban a romper en un concierto en guatemala lenny escribió un comentario diciendo ayúdalo a lo que roldan furiosamente respondió etiquetándolo lenny tabares como cuando te di a conocer con caviar no muerdas la mano que te dio de comer vos sos un viejo papi más de 30 años tenés y sólo pegas en los remix cuando pegues un tema mundial sólo como ppp ahí si me hablas del resto deja tu envidia lenny tabares responde diciendo tú saliste en caviar porque yo quería arcángel y no pudimos sacar el remix con él y cometí el error de buscar una buena copia tengo 30 y me veo más cabrón que tú ppp no le escribiste tú para estar roncando y ninguna canción que te ha funcionado tú tienes suerte que noa asad quien es el ceo de rimas cree que tú puedes ser el justin bieber latino yo le dije que iba a perder los chavos en esa línea de justin bieber claramente lenny está referenciando el altercado con la modelo en chile cuando esta le dijo que se parecía a justin bieber lenny siguió diciendo lo único ppp que tú tienes es puesto para pegarle a las mujeres kevin roldan responde riéndose diciendo qué tal estos artisticas de pacotilla como le tiran piedras a la luna lenny responde piedras a la cara llena de boquetes que tienes que maquillarte todos los días para salir de la casa para vender la mentira que eres kevin roldan respondió con una foto en sus historias junto a lenny burlándose de su estatura si eres fanático mío si eres artista si eres lo que sea y eres una porquería de persona espero poder dejártelo saber en algún momento no va a cuadrar con mi corillo no va a cuadrar conmigo nunca no va nada cero 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 no se desenfoquen no se desenfoquen estamos bien activos estamos ppp qué sucedió que sucedió con kevin roldan quien con kevin roldan no sabemos quién es hasta el momento ay dios mío señores pues él dice que bueno usted esto era una colaboración en el pasado y él dice que bueno como que él te dio a conocer a ti que tú tiene que responderle a ese desconocido esta es la segunda vez en mi etapa de mi vida que estamos en los premios juventud no nunca había nadie con ese nombre ser parte de alguna de esos dos momentos de mi vida son no no entiendo de lo que me estás hablando tal y como pudieron escuchar el problema viene desde la colaboración que tuvieron roldan y lenny donde también participó dar él en el 2017 llamada caviar remix en aquel tiempo lenny y roldan tuvieron indiferencias cuando la canción iba a salir hola buenas noches un saludo para todos mis fanáticos que me han escrito todos los que quieren que salga el remix de caviar el remix va a salir y lo hago por ustedes mi gente lo hago por ustedes porque ya la canción estaba lista ya la canción estaba lista ya el video estaba listo Lenny también me llamó y arreglamos el malentendido porque yo de verdad quería que el tema yo quería que saliera el tema el viernes porque el viernes era la fecha que nosotros habíamos pautado para salir el tema y bueno porque leía a todos mis fanáticos que salía el viernes pero bueno mi gente yo creo que esto lo hacemos más que todo por ustedes y la canción va a salir mañana y yo sé que me enojé y que de pronto haya cosas y todo pero entiéndome que yo soy un ser humano y común y corriente o sea que también le da rabia a las cosas yo entiendo pero bueno en el 2021 kevin roldan tiene otra indiferencia pública pero esta vez con jambi el favo donde todo empezó con unas historias donde roldan decía tu novio es una loca como jambi el favo el favorito de las babies soy yo el favo de que jambi es una que anda con fierros de mentiras el cantante más cagado de puerto rico se llama jambi cae a cali ua medallo sapo hijueputa sos una loca sos el bless de pr la esposa de jambi y la del barbero brincaron en la suite de kr la primera vez que te montaste en un jet fue en el mio sapo hijueputa tu mujer maniga quieres que muestre el video tuyo arrodillado llorando jambi el favo responde diciendo hablas de sapo y llamaron a la policía ese día en esa finca creo que quieres meterme preso o hacer una demanda kevin roldan el caleño que se mudó de cali porque allá no lo quieren y por sapo va a tener que mudarse de medallo jambi luego responde con este video live y ni en cali te quieren chulo que yo lo que tengo lo tengo por mi no por mi pai óyeme y el pai le daba de todo y el era tan infeliz tan hijo de la gran puta que le decía a ti hijo de la gran puta pai imagínate tu vas a verle se cagan a una mierda de persona solito se cagan la ropa tiempo después jambi explicó de manera precisa que fue lo que sucedió entre él y roldan en una entrevista papi cuando él me quiso conocer a mí empezando por ahí el tiro le tiró un productor que trabaja conmigo para ahí y él le digo estoy con jambi ponmelo pan para cuando quieras tienes que venir para mi casa tengo una finca aquí para que no conocerte quiero trabajar para las cosas para encima hablo del tema con raycon entonces yo le dije para encima el de raycon es más primordial que raycon quiere hacerle el video ahora el chamaco me dice papi quiero trabajar este tema contigo pero vamos para encima cuando conozco a kevin me montó en el de la suite ok él me había dicho para montarme en un tema de él no va a mencionar el tema porque después lo sé después lo saco entiende pero me dice me resté el tema que quiero que tire que es para mí yo escribí la suite grabé escribí escribí para escuchar del escribí papá papá era como a las 4 de la mañana y dije papi yo vengo mañana le dije al productor que estaba ahí le dije papi yo vengo mañana porque mira esto es un buen deseo y hacerte la historia corta de la que cuando llegué al otro día que bien estaba montando en el tema o sea mi verso o sea como que indice me bajó del tema y yo pero cada vez si viene el red y ah no vamos a hacer otra cosa yo digo cada vez si tengo el verso red y uno está jugando con el tiempo de un pendejo que es lo que te pasa lo que se puso como raro porque me puso a esperar al frente de la puerta como un rato y yo me sentía como que este cabrón más se ven y para acá y no sé cuál es la bipolaridad porque cabrón el beatbox que me está diciendo que venga para acá que le llegue que esto que en cartagena la discusión fue en el hotel después en la piscina y en la piscina él estaba tratando de llamarme que él tiene un tema para yo montar por el día que terminamos el vídeo y yo yo no quería subir por el comportamiento raro de los días en su casa tú me entiendes lo que te estoy diciendo papi a mí no me gusta ya lo que fue fue yo no voy a hacer más música con este pana y el pana estuvo todo el día a toda la tarde a toda la noche mandándome a decirle que suba que te monté un tema para que vamos a subir el tema no que tengo una paisita yo tengo mis mujeres de aquí todo el tema era como que es para que yo me montara tú me entiendes lo que te quiero decir y pasaron unas cosas que papi yo de paso tú me has chocado tú eres un payaso tú eres un niño cabrón le digo demandas arrestos acusaciones sexuales golpizas los escándalos de roldan superan la cantidad de éxitos en su catálogo preparando este documental sentía que estaba rehaciendo el que hice de pitiri pero a diferencia de puffy a pesar que muchos colegas no quieran grabar con él es sorprendente que roldan aún tenga el cariño de muchos fanáticos y fanáticas quienes tal vez mantienen la ilusión de que el mundo no entiende a su artista favorito y que quieren atentar contra él por envidia o tal vez es más interesante seguir al villano que se sale con la suya y que hace lo que le da la gana sin consecuencias cosas que el mismo fanático por miedo ni siquiera se atrevería a hacer más 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 más